Nicaragua alcanzó el 56.42% de la población de dos años a más vacunadas contra la COVID-19 en los más de 1.500 puestos habilitados por el Ministerio de Salud. Hoy queremos informar que estamos ya en el 72.09% de hermanos y hermanas vacunadas en la población mayor de 30 años y casi el 57% de la población total, 56.42%. Estamos hablando de las hermanas embarazadas con un 64.82%, 34.38% en niños de 2 a 11 años, 41.70% en niños de 12 a 10 y 7 adolescentes, jóvenes, 48.54% entre 18 y 29 años y además con refuerzo ya la población ha recibido segunda dosis, algunas personas están recibiendo tercera dosis también, cumplimiento de 72, decíamos, en la población mayor de 30 años y 56.42% que es casi 57% en la población en general desde los dos años hasta la edad adulta. Y todo esto gracias al Señor, gracias al Padre, gracias a Dios. Así, dando gracias todos los días. Vamos adelante. Damos gracias al mecanismo COVAX que nos envió vacunas el día sábado, no tengo el número exacto en este momento, pero somos agradecidos, sabemos ser agradecidos y todas estas vacunas que hemos estado, por un lado, adquiriendo a través de mecanismos establecidos, gestiones establecidas por otro lado, recibiendo donadas de distintos países del mecanismo COVAX. En las últimas 24 horas se han administrado 38.254 dosis de vacunas contra el COVID-19. En el caso de embarazadas, puérperas y lactantes, han vacunado al 64.82% con la vacuna Pfizer. La población de 2 a 11 años ha cumplido el 34.38% con las vacunas cubanas. En el caso de la población de 12 a 17 años, el cumplimiento, según el Ministerio de Salud, es de 41.70%. La población de 18 años a 29 años, el cumplimiento es del 48.54% con las vacunas AstraZeneca y Sputnik V. En cuanto a la población mayor de 30 años, el cumplimiento es del 72.09%, donde se ha inoculado con el fármaco de AstraZeneca, Covishel y Sputnik. A la fecha se han vacunado a 3.613.517 personas contra el COVID-19, lo que equivale al 56.42% de la población total de dos años a más. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.